¿Te la portas con el tapa a la cara? No tan... tan bruto. Te voy a poner un tortazo. Ah, ¿le vas a pegar? Obvio. Pero ella lo sabe ya. Porque la otra vez venía con la vieja. Sí, te escuché. Me va a matar. ¿Sí? ¿No querés que yo termine de... No, no, no. ¿De qué? De... de amordazarla. Ahí va. No, yo voy a venir a esa mano. ¿Te lo quedás? No, no. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué divina! Quiero. Vamos a grabar. Yo no te maté. Yo no te maté. Fue Freddy. Mi dueña es Amanda. ¡Yo soy Amanda! Sentirse, identificarse con ese ídolo que tiene. Pero no es... ¿Dónde usas mi ropa, vos? Vos eras muy flaca. Pero no tenés talento. Me la vas a pagar. No te hagas la que no me conocés. ¡Cállate, Carla! Me tenés podrida. Igual estás tranqui, ¿eh? O sea, estás acá, pero estás tranqui. ¡Ella me saca, me saca, me saca! ¡Ella te saca! ¡Ella! ¡Ella también! ¡Bien!